Me miro al espejo y cada día más bonito A ti no te vi cuando yo necesitaba Ahora en mi tiempo libre paro como un arbolito Ya no estoy en gente, hago lo que me vea la gana Y es que yo pasé lo que tuve que pasar Por eso yo no corro con la falsedad Muchos se jodieron, muchos se viraron Poco en mi confiaron y no sé por qué Pero ahora coroné, caí y me levanté porque yo, yo Es que yo pasé lo que tuve que pasar Por eso yo no corro con la falsedad Muchos se jodieron, muchos se viraron Poco en mi confiaron y no sé por qué Pero ahora coroné, caí y me levanté porque yo, yo Y me levanté porque yo, 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 yo Y me levanté porque yo, 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 yo Es que yo pasé lo que tuve que pasar Por eso yo no corro con la falsedad Muchos pares dulces que hay, eh Muchos se jodieron, muchos se viraron Poco en mi confiaron y no sé por qué Pero ahora coroné, caí y me levanté Porque yo, yo, es que yo pasé lo que tuve que pasar Por eso yo no corro con la falsedad Muchos se jodieron, muchos se viraron Poco en mi confiaron y no sé por qué Pero ahora coroné, caí y me levanté Porque yo, yo Yo, 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 yo Révi Produce Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo